La vieja muy vieja se lo miraba y vencía La vieja muy vieja se lo miraba y vencía La vieja muy vieja se lo miraba y vencía La vieja muy vieja se lo miraba y vencía La vieja muy vieja se lo miraba y vencía La vieja muy vieja se lo miraba y vencía La vieja muy vieja se lo miraba y vencía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!